El programa Códigos de Paz, código quiere decir anclado a la formación en habilidades digitales, en habilidades de programación. Es una oportunidad para un grupo de personas que en el país tienen muy pocas oportunidades de educación. Ustedes han escuchado al gobierno nacional con políticas de acceso a educación superior, fortalecimiento de las bases presupuestales de las universidades, políticas de educación inicial, políticas específicas en cada uno de los niveles de formación. Este programa lo que hace es, además de potenciar los niveles, potencia un grupo humano. Y son las madres que están en este momento pasando por una serie de procedimientos administrativos en el mundo de la justicia que requiere una alternativa de educación. El ministro de Justicia firmó la ley 2292 del 2023, que permite que se consolide una acción afirmativa, que muchas mujeres puedan pagar sus condenas con trabajo. Lo que hace el Ministerio de Educación es ofrecerle a estas mujeres una posibilidad de formación. Una noticia muy importante que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y también el Ministerio de Tecnologías de la Información, hayamos articulado esfuerzos para ofrecerle a un potencial de 7.000 mujeres que están privadas de libertad, que son pobres, que son madres cabeza de hogar, es decir, madres de niñas y niños en los que no hay papá, que esa posibilidad que da la ley de que puedan pagar la pena mediante trabajos comunitarios, mediante trabajos de utilidad pública, vaya acompañada de una oferta educativa ambiciosa, tanto en educación formal como en preparación para oficios, que no son necesariamente aquellos oficios, digamos, más tradicionales como repostería, modistería, cocina, cosas contra las que no tengo nada, pero que van enfocados más a una formación en programación para computadores, formación en tecnología, una formación más técnica. Porque piensen ustedes, estas mujeres que van a ir saliendo de la cárcel para pagar lo que les falte de pena mediante trabajos de utilidad pública, está previsto que por cinco horas de trabajo redimen una semana de pena. ¿Y el resto de la semana qué? Necesitan tener un trabajo normal, un trabajo remunerado y esta oportunidad de educación va a ser formidable para ayudarlas también a conseguir empleo, para que sean mejores personas, para que tengan una segunda oportunidad en la vida, a veces va a ser la primera, puede ser oportunidad en la vida. También esa oferta va a ir para las mujeres que van a seguir en la cárcel durante algún tiempo. El Ministerio de Educación va a llegar con mayor énfasis de lo que se hacía históricamente a esta formación de educación tecnológica para mujeres que están privadas de la libertad. Colombia, potencia de la vida.